Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia de José Félix Díaz, este periodista, bueno, gran parte de Real Madrid, pues ha dicho unas cuantas cosas sobre el futuro fichaje del tema de Leni Lloró, este jugador francés que a Real Madrid le gusta mucho, un jugador súper joven del Lille, le falta bien año de contrato únicamente y parece ser que ahora se enfria un poco este fichaje porque Lille estaría pidiendo alrededor de 60 millones de euros y el Real Madrid no quiere pagar esa cantidad por un jugador que le falta un año de contrato y tiene esa juventud. Entonces entiendo que Florentino así lo quiera, también es verdad que el Real Madrid es el que tiene la sartén agarrada por el mango, ¿por qué? Porque si no vende Lille al jugador, se te puede marchar libre la próxima temporada sin dejar ni un euro a no ser que quiera renovar con una cláusula para que, bueno, luego lo puedan fichar, ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, el Lille no se puede poner muy chulito y pedir mucha cantidad de dinero, es verdad que estamos a principios, bueno, ni eso de verano, todavía falta para el verano, para lo que es el mercado de fichajes, pero claro, el Lille no se puede poner ahí muy exigente, habrá que negociar con este equipo porque Real Madrid sí que lo quiere, pero no va a gastarse mucho dinero y si se la tienen que jugar para el año que viene y que venga como agente libre, se la juega. Así que veremos a este jugador, ahora mismo se enfría debido al Lille que está pidiendo mucho, a ver si puede pedir un poco menos, el jugador francés seguro que quiere venir al Real Madrid, segurísimo, así que veremos qué pasa.